para comenzar nuestro viaje hemos venido al cerro Coyipeumo en Champa a la entrada de Laguna de Aculeo donde hay registros de la ocupación pre-inca y también de la ocupación incásica y para esto estamos junto a Marcos Moncada historiador y a Nicolás Palacios quien es biólogo junto a un registro enormemente especial Marcos que es esta piedra tacita que tenemos en nuestra espalda las piedras tacitas serían oraciones inconclusas sobre florescenas rocosas o rocas de gran tamaño como la que estamos viendo aquí estas piedras tienen la función de moler semillas originalmente hacer harinas esto cuando el arqueo temprano cuando se extingue la megafauna y el ser humano busca otra famosa de sobrevivencia pero después cuando se pierde importancia económica por otras razones cuando trata agricultura toma una importancia ritual aquí esto pasa a ser un altar sagrado por los distintos pueblos originarios que viven en este territorio Marcos cómo es que eso pasa de ser una piedra utilitaria pasa a ser sagrado en qué momento y por qué sucede eso es importante eso porque había tradición de reunirse acá colectivamente para un trabajo que era dirigido ese trabajo dirigido nos habla de una jefatura una función económica de un liderazgo cuando esa función deje de ser económica tiene una función política va a decir el cura cagüín reunirse en la piedra cohesionaba la comunidad en épocas del año y se reunían aquí cortan ahí corte